Bienvenido a El Clima en Corto, estos son los avisos para México este sábado 4 de mayo. Hoy presenciaremos el desarrollo simultáneo de tres sistemas meteorológicos distintos, pero es la interacción de una línea seca con la corriente en chorro subtropical en el norte, noroeste y nordeste de México la que se lleva el protagonismo por su extrema severidad. Este fenómeno amenaza con vientos destructivos, tolvaneras y hasta la posibilidad de tornados, delineando un escenario preocupante. La magnitud de estas condiciones climáticas hace imperativo mantenerse informado. Una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera provocará la segunda onda de calor sobre gran parte del territorio nacional, esperándose temperaturas superiores a 40 centígrados en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. La interacción de una línea seca sobre el norte de México con la corriente en chorro subtropical generará rachas de viento fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del país. Existe la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se pronostican lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila. Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originará lluvias fuertes en Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. Se esperan lluvias con chubascos en el centro y sureste del país, incluido el Valle de México, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados se registrarán en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Campeche y Yucatán. Se anticipan vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca. Considera darle like al video para apoyar al canal y quédate para descubrir cómo estará el clima en las ocho regiones y en las ciudades más concurridas del país. Para el Valle de México, por la mañana, se pronostica ambiente fresco atemplado, brumoso y cielo con nubosidad dispersa. Por la tarde, ambiente caluroso y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas hasta de 30 a 40 kilómetros por hora en zonas de lluvia. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 12 a 14 centígrados y la máxima de 32 a 34 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 centígrados y la máxima de 27 a 29 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Baja California, además de cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Baja California Sur. Por la mañana, se prevé ambiente fresco y frío en zonas montañosas de Baja California, así como bancos de niebla en la costa occidental de la península. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, todas con tolvaneras. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco atemplado durante la mañana y frío en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente muy caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Durante la mañana, ambiente fresco atemplado. Por la tarde, ambiente muy caluroso y extremadamente caluroso en zonas de Michoacán. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Jalisco, además de rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en Nayarit, Colima y Michoacán. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y Veracruz, las cuales podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tabasco. Ambiente fresco atemplado durante la mañana. Por la tarde, ambiente muy caluroso en zonas de Tamaulipas y extremadamente caluroso en zonas de Veracruz y Tabasco. Viento de componente sur, surada, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas. Con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el norte de Veracruz y viento del noreste de igual intensidad en Tabasco. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado durante el día, con lluvias fuertes en Oaxaca, las cuales podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Guerrero. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco atemplado y con probabilidad de bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Viento de dirección variable de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Chiapas. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado con lluvias aisladas en Quintana Roo. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Campeche y Yucatán. Ambiente templado por la mañana y caluroso por la tarde, siendo muy caluroso en zonas de Campeche y Yucatán. Viento del este y noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la península. Para el norte de México, cielo medio nublado ha nublado con lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León, acompañadas con descargas eléctricas que podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos con descargas eléctricas en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Durango. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente caluroso y muy caluroso en zonas de Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de componente sur con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la región y con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León, y viento de dirección variable con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, así como rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Aguascalientes. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tlaxcala y Puebla, mismas que podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos, además de chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro y Morelos. Ambiente matutino fresco atemplado y bancos de niebla en zonas montañosas de Hidalgo, norte de Puebla y norte de Querétaro. Ambiente vespertino cálido en Tlaxcala y caluroso en el resto de la región, siendo muy caluroso en zonas de Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Puebla, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en el resto de la región. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.